En Inverte B, avance, avance de noticias. En el país, porque los delincuentes hay que enfrentarlos en el terreno que sea y como sea y salir de ellos. Ahí están observando parte de las imágenes que fueron captadas a través de este avance de noticias enviada desde La Vega. Caramba, y hasta dónde llegaremos en el país que los hombres y mujeres serios de trabajo no valen prácticamente nada. En Inverte B, avance, avance de noticias.